Doctor, la situación del espacio formoseño donde existe circulación viral que es Clorinda, ¿cómo viene la mano? ¿Cómo está evolucionando la situación? Cuéntenos un poquito lo de Clorinda. Bueno, Clorinda justamente se da mayor riesgo por la cercanía, por los pocos metros que nos separan del Paraguay, donde realmente también la situación es crítica, si bien no se hacen una cantidad de hisopados masivos, con lo cual uno tampoco puede detectar rápidamente quiénes son los casos, entonces eso también pone mayor riesgo en la comunicación que hay entre los dos lados del país, digamos así, entre Paraguay y Argentina y Clorinda, hace que el riesgo esté muy alto. Estos casos que hemos tenido sin conexión directa, sin saber de dónde se contagiaron, que son los últimos dos casos graves que están internados en el Evita, su familia que ya tuvo antecedentes y nos dio la serología positiva, nos marca por un lado el no saber de dónde ingresan, y segundo el tiempo de evolución, porque al darle serología positiva, anticuerpos positivos, estamos hablando de dos semanas por lo menos de haber contraído el virus. Entonces, esta situación que se dio, se da en Clorinda, es realmente crítica, así como estamos repitiendo, vacunarse es cuidarse con las medidas que tenemos hasta ahora que demuestran ser efectivas. Si no tenemos este cuidado, también la situación se va a ir agravando cada vez más. Esto es casi matemático, casi matemático. Realmente el comportamiento que hemos aprendido del virus en estos meses está demostrando eso, de que al haber transmisión, hay aumento de casos graves y hay mayor casos de muerte, que es lo que uno lamenta finalmente. Más allá de que también está demostrado las secuelas que puede producir este virus. Doctor, entonces, ¿no hay perspectivas de que se levanten las restricciones de ingreso y egreso de la zona de Clorinda? Es decir, ¿el bloqueo sanitario va a continuar? Sí, no, no es un bloqueo en ese sentido estricto. Sí son todos los protocolos de mayor seguridad. ¿Qué hace a esto? A la necesidad de realizar pruebas de detección oportuna, que son los hisopados, la detección de la PCR, que decimos para ver si tiene o porta el virus, el tiempo de permanencia, que lógicamente también el virus puede estar presente, entonces también cada 72 horas es necesario repetirlo si las personas salen de Clorinda. Pero bueno, eso, aparte del protocolo de seguridad, así como tenemos protocolos para todas las actividades que se vienen dando en la provincia, para distintas actividades, también hay un protocolo específico para los lugares donde hay transmisión comunitaria, en este caso Clorinda, pero cualquier otro lugar tiene el mismo protocolo. Es decir que los que salen de Clorinda, además del PCR, tienen que someterse a los 14 días de aislamiento en centros de alojamiento. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. La detección, primero en caso de emergencia y salud, eso no necesita ningún estudio, eso ya se traslada como cualquier situación. Segundo, caso así programado que quiera antes salir, se le pide una PCR previa, y después controles y seguimiento cada 72 horas. Eso es lo que está establecido para situaciones de traslado de personas. Por otro lado, el ingreso y egreso de las personas que puedan ingresar y salir también tiene el mismo procedimiento. Entonces, en esto es justamente que la otra herramienta que tenemos es la detección oportuna. Esto se realiza únicamente con PCR. Y por supuesto, las recomendaciones del caso, como volvemos a repetir, no vamos a cansar todos los días, hay que repetir que el cuidado y la vacuna que tenemos hoy es el lavado de manos, el lavado de usado correctamente, el distanciamiento de dos metros en los espacios públicos. Correcto. Entonces queda claro que la gente que sale de Clorinda no tiene que hacer la cuarentena, digamos, los 14 días en centro de alojamiento. No, no, no forma parte de eso del protocolo. Igualmente se están, en este momento, como existe un autobloqueo por distintas personas, ciudadanos también de Clorinda, esto es así, en realidad es un autobloqueo, esto sí, también están la predisposición y la manera de poder justamente establecer claramente estos protocolos para que el tiempo le haga para la protección y prevención de todos. Entonces esto también es necesario tener peligro. Pero le agreguemos más condimento de cosas que realmente no nos hace bien a ninguna información. Correcto. ¿Esos piquetes no se levantan todavía? Tengo entendido, hasta el momento, no tengo la información del día de la fecha, pero hasta el momento tengo entendido que no. Porque había una disposición del juzgado federal sobre ese tema de los piquetes. Bueno, no tengo la información actualizada, no se ve ahora. Correcto. Muchísimas gracias, doctor Romero Bruno. Muy amable. Que tengan un buen día y un buen año. Gracias, gracias. Felicidades. Que tengan un buen año para todos. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, el doctor Romero Bruno...